Juan, tenemos la visita acá en el estudio, precisamente para hablar de todos estos temas, ¿no? Que preocupan, imagino, a todo el empresario sanjuanino, ¿no? La situación, estos nuevos índices que se han dado a conocer de la inflación, nuevos números. ¿Cómo se analiza esto? ¿Mejora? ¿Va a mejorar? ¿Hay esperanza? Bueno, la situación es muy compleja, nosotros estamos atravesando una crisis muy a nosotros, la Argentina, atravesando una crisis muy aguda que tiene una parte estructural y otra coyuntural. En la parte de la crisis estructural, yo creo que todavía falta muchísimo para empezar a solucionar los temas, para que la empresaria y la actividad privada tengan condiciones de trabajo realmente importantes para poder exportar, para competir, para generar. Y con respecto a la crisis coyuntural, también es más fácil de sacar algunas cosas adelante. Y bueno, el gobierno provincial está tratando de amortiguar esa crisis con algunas medidas, con líneas de crédito, con estímulo a la producción, muchas líneas ahí desde crédito a tasas subsidiadas, el bono fiscal para inversión. Y bueno, es una forma de amortiguar, como decimos jocosamente, estamos River Mastil esperando que arreglen el barco, ¿no? Claro, claro. Bueno, o sea, estamos, digamos, en una provincia que tiene una situación un tanto distinta de la nacional, pero no dejamos de estar dentro de un contexto general que es complicado, ¿no? Sí, sin duda, porque el país sale adelante creciendo económicamente y el mundo va en una sola dirección. Bueno, nosotros somos un país que ni siquiera estamos dentro del contexto de lo que está pasando en el mundo. Tenemos una inflación que los países vecinos la tienen en un año o más de un año. Hoy escuchaba, no me acuerdo quién, que decía, mi abuelo nos comparaba con Canadá, con Francia, y nosotros decíamos, mirá cómo está Perú, mirá cómo está Chile, mirá cómo está Paraguay. Y también quiero hacer una aclaración con eso, no es que uno crea que ellos están mejor que nosotros. Lo que creo que ellos han tomado un camino rumbo a la bonanza, a tener mejores condiciones de vida, que la gente se pueda desarrollar, que la gente tenga salud, tenga educación, tenga un porvenir. Y eso se produce solamente generando riqueza, no hay otra forma de generarlo. Y eso, y la riqueza se genera trabajando y teniendo condiciones aptas para poder competir, exportar, y tener un mercado interno fuerte, ¿no? Claro. Bueno, ha bajado un poquito la inflación, ¿no? En la de mayo es de 3,1%, pero venimos de una muy alta, que ha sido de 3,4% en abril, y la anterior, la de marzo... 4,7. 4,7, ¿no? Bueno, decía, 3,1%, 19,2% en lo que va del año, ¿no? Y además, la interanual, en 12 años, en todo el año, 57,3%, sigue siendo demasiado alta, ¿no? Mire, ningún número de inflación es bueno, porque además la inflación es un impuesto al bolsillo, un impuesto directo al bolsillo, y el impuesto directo al bolsillo es el que primero ataca al que menos tiene. Claro. Después, en los niveles superiores, empieza a hacer ruido y distorsiona. ¿En qué se distorsiona? En la diversidad de precios que hay, no se puede competir, no se puede comprar uno en la actividad productiva, tiene que destinar más tiempo y esfuerzo y personal a buscar precios, a bajar los costos. La inflación es un veneno para cualquier sociedad, y estos niveles de inflación son dosis muy altas de veneno. Claro. Dino, recién usted comentaba de que de esta situación se sale produciendo, trabajando, pero ¿cómo se explica que en la provincia, bueno, se ha logrado un esfuerzo de colocar tasas para créditos alrededor del 26, 27%? Menos también. Y menos también, exactamente. Y a nivel nacional no puede bajar del 67, ¿cuál es la explicación de esa...? Mire, yo no voy a dar una explicación económica ni política del tema, nosotros representamos un sector que es el sector productivo y sabemos cuáles son las condiciones que hay que tener para trabajar. Yo creo que no han sabido leer y diagnosticar qué es lo que estaba pasando en la Argentina. En un país donde hay 8 millones de personas que producen y 25 millones de personas que están pendientes de una asignación estatal, es complicado. Y con esto no quiero decir que tengamos que sacarle la comida de la boca a nadie. Lejos estaría de parte mía o de la gente que represento pensar una cosa por el estilo. Pero hay muchos gastos superfluos en la política, hay muchos gastos que se podrían retocar, retocar de una forma elegante de decirlo, para que nosotros podamos salir adelante. Pero resulta que cada vez que hay un conflicto, que hay una devaluación o que hay un problema económico, lo primero que se ataca es o la retención de las exportaciones, o impuestos, o cargas laborales. Así no se puede. La Argentina tiene una base impositiva que es asfixiante. Tiene un sistema de legislación laboral que también complica mucho las tareas. Y también aquí quiero hacer hincapié una cosa. Cuando hablamos de las reformas laborales, nosotros por lo menos no hablamos de que el trabajador gane menos. Estamos hablando de lo otro que queda, que son los aportes, contribuciones y un montón de cosas que por lo general no van al trabajador. Entonces ahí tenemos un problema. La logística en la Argentina es de 3 a 5 veces más cara que el resto del mundo. Y doy un ejemplo. Hace poco se hizo el coloquio de ideas en Baca Muerta. ¿Por qué funciona eso? Porque tiene un régimen distinto, especial. Entonces tenemos que empezar a entender que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Y entre todos es entre todos. Teniendo la precaución de que no se altere la supervivencia de la gente, que no dañemos más de lo que está dañado el tejido social argentino. ¿Es partidario entonces usted de una reforma laboral teniendo en cuenta esos puntos? Pero por supuesto, nosotros somos partidarios de todas las reformas que hacen falta, que se han hecho en todos los países del mundo, tengan la ideología que tengan. Aquí hay cuestiones que hay que entenderlas como cuestiones de Estado. Se produce, se vende, se cobra y se vive. Esa es la forma de vivir. Y la única actividad que genera riqueza es la actividad privada. Las otras actividades son muy importantes. La salud, la educación, la seguridad. Todas son actividades fundamentales para vivir en un sistema republicano, representativo, federal, en democracia donde la gente se desarrolle. Pero la única actividad que genera riqueza es la actividad privada. Es la que produce, lo pone dentro de una caja, lo manda, lo cobra y con eso vivimos. Cuando nosotros empecemos a entender eso y dejemos de castigar al productor, y dejemos de castigar al industrial, y dejemos de castigar al comerciante, porque ahí es donde está la base de todo. Entonces empieza a generarse un círculo virtuoso, no un círculo vicioso. Y dejamos de tener actitudes culposas, para tener actitudes virtuosas. Que sea un orgullo trabajar, que sea un orgullo producir, que sea un orgullo ver crecer una planta, construir una pared, hacer una casa, exportar. Hay actividades que tienen entre 47 y 52 reglamentaciones para poder sacar un producto del país. Es una barbaridad. O sea, no estamos hablando de que sea un dejar hacer, un dejar pasar. O sea, nosotros nunca vamos a defender cuestiones que no tengan que ver con las normas de seguridad, con las normas de calidad, con todas las reglamentaciones. Pero hay un límite, ¿no? Claro, sí. Ahora, desde el gobierno, ¿usted cree que la intención es esta, a la que usted apunta, cuando se habla de la reforma laboral? El gobierno, yo creo que lee muchas cosas muy bien. Lo que también necesita el gobierno, y esto es un mea culpa, es que haya un interlocutor válido del otro lado, y que le marque y le muestre cómo son algunas cosas. ¿Y hoy no estás interlocutor? Bueno, nosotros lo que queremos hacer es generar una institución fuerte que articule eso, y poder dialogar. Si yo fuera un dirigente que no pudiera dialogar con el gobierno, tengo que irme del lugar donde estoy, igual que el directorio que represento. Nosotros tenemos un importante diálogo con el gobierno. Ese le iba a consultar. Ustedes se reunieron, estuvieron con el gobernador Sergio Iñal. ¿Cómo avanzó eso? ¿Han conseguido avanzar? Nosotros estuvimos con el gobernador y tenemos reuniones periódicas con los ministros. Más frecuentes reuniones con algún ministro que con otro, porque el ministro de producción, tenemos una relación más permanente, hemos charlado con el ministro de Educación, de Infraestructura, de Hacienda, porque nosotros hemos basado nuestra gestión en tres ejes, que son la simplificación de trámite, que eso facilita mucho el accionar de la gente, la capacitación y la mejora del sistema impositivo y de aprovechar las herramientas para el desarrollo. ¿En qué se podía mejorar justamente el sistema impositivo con respecto a la cantidad de impuestos que tienen las industrias? Bueno, nosotros, yo le puedo comentar lo que hemos hecho de acciones concretas. Hay mucho para trabajar, estamos también charlando con algunos tributaristas y hay cosas que se pueden hacer en forma concreta, desde el ámbito oficial y desde el ámbito privado. Desde el ámbito oficial, la provincia no aumentó, por ejemplo, la ley cuota de ingresos brutos, que algunas provincias la aumentaron. Y desde el ámbito privado, nosotros estamos luchando muy fuertemente con el tema de, en el tema de tarifarios, sobre todo de energía eléctrica, lo que se cobra dentro de la tarifa de contribución municipal y alumbrado público. En algunos casos llega hasta el 20% de la tarifa. El gobernador, en una charla que tuvimos, nos explicó muy claramente que hoy hay una ley de coparticipación municipal que antes no existía y que algunos municipios han recibido hasta el 200% más de lo que recibían antes de la existencia de la ley. Entonces, nosotros queremos que el esfuerzo lo hagamos entre todos. Decirle al municipio, miren muchachos, lo que ustedes están haciendo con una ordenanza tributaria, obligando a Energía San Juan a poner el impuesto dentro de la boleta en forma compulsiva, no como hace Obras Sanitarias, que uno toma la decisión de pagarlo o no, es anticonstitucional. Cuando ustedes ponen un monto por alumbrado público y por contribución municipal, que supera lo que ustedes gastan en esas tareas, es un impuesto encubierto. ¿Y lastima a quién? El que produce. Lastima al viñatero, lastima al agricultor, lastima al industrial y lo lastima. Porque el 20% de una tarifa, con los aumentos que tiene la tarifa, es muy fuerte. No es lo mismo el 20% de 10 que el 20% de 1.000. Entonces, vuelvo al mismo tema, no queremos sacarle la comida de la boca a nadie, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Si los municipios tienen una ley de coparticipación que les permite más previsibilidad, si lo que están cobrando, y lo digo porque tenemos los números que nos mandó el Epre, le solicitamos la información y la mandó, y hay municipios que cobran más de lo que gastan en energía, en alumbrado público y en contribución municipal. Pero además es compulsivo. Entonces yo le diría al Intendente, mire Intendente, si usted cree que lo que usted está haciendo está bien, vaya y convenza a la gente casa por casa. Va a decir que no se puede. Bueno, pero estamos en crisis. Estamos en una crisis muy severa y muy aguda. De estas crisis severas y agudas hay que tener cuidado, porque hay gente que sale del sistema, y cuesta mucho volver a entrar al sistema. Y salir del sistema implica no tener educación, no tener salud, no tener futuro. Y ahí están los dos extremos de la sociedad, que son los niños, los jóvenes, y los más viejos, que son los más desprotegidos de todo este sistema. Nosotros los del medio nos salvaremos de alguna forma, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y yo creo que en un trabajo racional, con el gobierno, lo vamos a ir logrando. Pasó también con el impuesto inmobiliario. Se había hecho un cálculo que técnicamente estaba bien, pero no nos pareció el momento de que hubieran aumentos del 300% promedio del impuesto inmobiliario. El gobierno lo entendió inmediatamente. Pero hubo un interlocutor, hubo alguien, porque si no, después vienen las quejas, o no se paga, o se genera una rebelión fiscal, y se genera una situación innecesaria, cuando bajando a niveles más razonables, o por lo menos cobrables, se solucionó. Y se solucionó en 24 horas. Pero hay que tener un interlocutor articulador. Es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Bueno, pero con respecto justamente a la tarifa que se cobra en los municipios, hay diferentes sectores que también están haciendo el mismo pedido. No sé si están trabajando juntos. Estamos trabajando en conjunto con la Federación de Viñateros, con la Cámara de Combustibles. Organizaciones sociales también y algunas. ¿Y esto se hace un pedido directamente a los intendentes, o por dónde viene este pedido? Nosotros ya hicimos el pedido, algunos nos contentaron, otros no. Nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora es un último intento antes de hacer una acción judicial, que tampoco va a ser una acción judicial complicada, va a ser un pedido que se llama... de una acción meramente declarativa. Le vamos a preguntar al juez si lo que está haciendo el municipio es constitucional, corresponde, y si de nuevo forma parte de un impuesto encubierto. El juez tiene que contestar a eso. Si contesta, le vamos a decir al señor intendente, mire, la justicia dice esto. Pero además, porque estamos en crisis, o sea, no podemos prender todos los focos si no tenemos la leche para tomar. ¿Y cuál fue la respuesta de los intendentes? ¿Y cuáles fueron justamente los que les respondieron? Ahora hemos hecho una última nota presentada al EPRE para recabar la última información. Después de esto, creo que vamos a ir a la acción judicial, que se nos pasó un poco de tiempo porque podríamos haber aprovechado la época preelectoral para forzar... Pero bueno, son cuestiones que hay que resolverlas. Hay que resolverlas y hay gente del Ejecutivo que la entiende. Bueno, vamos por parte, vamos a empezar por arriba. Se reunieron con el gobernador Uñal. ¿En qué avanzaron? ¿En qué cosas concretas? Bueno, el gobernador nos transmitió que él estaba al frente de un modelo productivista que iba a destinar parte del presupuesto para la promoción de la producción y el desarrollo industrial. Y bueno, con cada una de las herramientas que han ido surgiendo, nosotros hemos tenido participación. Yo no voy a hacer propaganda política del gobierno, lo que voy a decir es en qué hemos estado participando. Se inauguró Garantía San Juan, que es una sociedad de garantías recíprocas donde el gobierno hace un aporte de capital y sirve para garantizarle a las empresas que no cumplen con todos los requisitos para tomar un crédito bancario, donde la sociedad de garantías recíprocas le dice al banco, denle la plata porque si no la paga, la garantizamos nosotros. Por supuesto que hay que cumplir los requisitos bastante importantes y tener garantías y todo lo demás. Ese es un hecho importante. ¿Está vigente eso? Sí, 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 está plenamente vigente, se ha inaugurado este año. Sí. Los créditos con tasa subsidiada también estuvimos trabajando ahí con el Ministro de Hacienda y con el Ministro de Producción porque veíamos que los bancos licitaban los créditos, licitaban los montos para créditos, pero con una metodología como diciendo, a ver, ¿quiénes son los clientes que tenemos para dar el crédito? Y en función de eso, licitamos. Ya lo hemos pedido y lo han aceptado y así lo han hecho, van a tener la potestad de la elegibilidad de los créditos en el Ejecutivo, porque si ellos ponen la plata para bajar la tasa, es decir, a empresas que nunca toman un crédito, poder darle crédito, porque no todas las empresas toman crédito, porque en una época de crisis hay empresas que toman crédito porque están en crisis. O, ¿cuál es la sensibilidad? Hay empresas que tienen 3 empleados y empresas que tienen 40. Digo, todos merecemos tener un crédito, pero bueno, eso es un avance que ha sido muy importante para nosotros para que tengamos la posibilidad de aquellas empresas que hoy están en crisis y que antes no eran tomadoras de crédito que puedan acceder al sistema de crédito con tasas subsidiadas, porque además la garantía a veces se da si se toma ese crédito, porque si tomamos crédito con tasa del 60% no hay garantía, porque si uno no lo va a poder pagar. Bueno, en calidad de San Juan hay líneas de crédito que van desde microcrédito hasta crédito de 20 millones de pesos, según el proyecto, si sos un emprendedor joven. Hay, hay, lo charlábamos con el licenciado Dana, dice, si hubieran existido estas cosas cuando nosotros arrancamos, dice, qué distinto sería. Y bueno, ¿y dónde está la articulación de la Federación Económica? La articulación está que la Federación Económica tiene la facilidad de transmitir. Y lo vemos, porque el gobierno publica, pero el articulador tiene que ser un par. Y hicimos una charla hace poco con el licenciado Dana, y ven 70 empresas jóvenes en la Federación Económica atentas a lo que el licenciado decía, y eso es lo que nosotros queremos articular, para que esto se difunde, para que vaya a buen puerto, que se desarrollen los emprendedores, que las empresas exportadoras tengan crédito de financiación de exportaciones, porque es muy difícil el momento que estamos atravesando. Tan difícil es que en algunos sectores de exportación, el que financia la exportación es el comprador, cuando generalmente el que financia el comprador es el vendedor. O sea, el que usted compra un televisor en 12 cuotas, el que le da el crédito, el que fabrica el televisor, o un fideicomiso. Entonces aquí estamos viviendo cosas que no son normales. Después también estamos haciendo ahora un trabajo muy fuerte con los jóvenes empresarios en la Expo Franquicia. La Expo Franquicia es traer empresas que franquician, y empresas sanjuaneras que pueden franquiciar, porque una franquicia es como tener un papá comercial. Cuando una persona que trabaja en el Estado, que trabaja en la universidad, que trabaja como dependiente, o que viene de una actividad agrícola primaria, quiere ingresar a la actividad privada, al comercio, a la industria o a los servicios, se para frente a un abismo, porque corre un riesgo muy importante de malgastar sus recursos en algo que no funcione. Bueno, el 90% de los emprendedores fracasa en su primer intento. En la franquicia hay un éxito de entre un 85 y un 87%. Y el volumen de facturación hoy en la Argentina, lo voy a dar en dólares porque una moneda constante es de 12.500 millones de dólares. No es un tema menor. Pero ¿qué pasa? Cuando uno habla de franquicias, piensa en las grandes marcas, no las quiero decir, pero piensa en las marcas de la hamburguesa, del café, y que son volúmenes de inversión muy importantes. Pero resulta que hay un número muy importante de empresas, a las que le hemos denominado, no peyorativamente, sino para darle un lugar, franquicias low cost, que con bajos montos de inversión, uno puede acceder a conocer un negocio, un mercado, una actividad. ¿Y por qué sirve? Porque uno se relaciona con una empresa que tiene estudio de mercado, procedimiento y economía de escala. Fabrica para todo el país, ya tiene todo el procedimiento de cómo se hace y tiene protocolos de cómo se hace. Entonces, uno ingresa en forma simultánea en una cuestión de aprendizaje y rentabilidad. Tenga la edad que tenga, los emprendedores no tienen edad, los jóvenes son los que más abundan, pero hay mucha gente grande que viene de retiros voluntarios, cambio de actividad, o son jubilados jóvenes, y hay gente en muy buenas condiciones que se está jubilando y que quiere pertenecer a alguna actividad económica, y nosotros estamos trabajando en eso. Bajamos un peldaño. Después vamos a volver con el tema de la reunión con el gobernador, pero estuvo reunido con el intendente de la capital, Franco Arandas. Sí. También se ha reunido, ahí qué concretaron. Bueno, ahí hicimos un convenio de participación, de colaboración en temas de obras, culturales y de servicios. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, queremos ser articuladores. Nosotros queremos conocer bien, profundamente, la segunda etapa de la peatonal. Sí, la peatonal. Queremos trabajar en el tema de tasas, queremos trabajar en el tema de habilitaciones municipales. Es muy engorroso para los comercios pequeños, para la pequeña y mediana empresa, todo el sistema de habilitaciones, porque embarca a bomberos, planeamientos, salud pública si se venden alimentos, una serie de trámites que hay que hacer que realmente son muy engorrosos. Tuvimos también, derivado de esa reunión, una reunión con el director de comercio, con Rogelio Cerdera. También fue una reunión como con 50, 60 participantes, todos comerciantes preocupados. El tema de la cartelería, lo que se cobra, las normas de seguridad. Son temas muy importantes que después se sufren y se citó el desgraciado hecho del incendio de un local. Cuando vos no tenés habilitación no te curan los seguros, podés perder todo en un rato y no tenés cómo volver a hacerlo. Entonces, queremos trabajar en eso, estamos trabajando con profesionales, tenemos una oficina de fortalecimiento institucional con un abogado, queremos trabajar en ese sentido para colaborar con el empresario. No queremos formar parte de ninguna situación ni política, ni de ninguna situación que no tenga que ver con el crecimiento del empresario y con transmitirle a la gente qué es lo que es la actividad privada en sí misma. Porque aunque ustedes no lo crean, hay gente que nunca vio a un padre trabajar. Productivamente, por lo menos. Y eso genera una cultura que no es buena para un pueblo. Y con Baestroche también se reunieron, el tenente electo. Sí, nos reunimos en el marco de la campaña, fue una reunión muy interesante porque él acudió con el Ministro de Hacienda, entonces ahí se pudieron charlar muchos temas, estos mismos temas, el tema de habilitación, el tema de las tasas, el tema de la informatización del municipio, qué cosas tenemos que ver en el municipio de la capital, la circulación, que es un tema muy complejo, el tema del mercado de abasto, que es una zona muy apagada de la ciudad y está muy cerca del microcentro, bueno, transporte, muchas cosas. Bueno, no sé si te queda alguna pregunta. Sí, bueno, usted repitió varias veces en la entrevista que estamos viviendo una crisis profunda, una crisis bastante complicada, aguda. ¿Cuál es la situación actual de las empresas, de las pymes dentro de la provincia? ¿Hay peligro de cierre como puede suceder a nivel nacional? Sí, por supuesto. Esa alternativa existe, siempre sufre más esa consecuencia, el que está más nuevo, que está iniciándose, o el que está en una situación que está en un lugar comercial de altísimo costo y le bajan las ventas, le aumentan las tarifas, le aumentan los servicios, entonces no puede estar en el lugar que está. Usted va al microcentro y va a haber locales cerrados. Y los que quedan son personas que pertenecen a empresas que están haciendo un esfuerzo muy importante para estar abiertos, para mantener los puestos de trabajo, porque además pasa eso en las pymes, en las micropymes, la relación laboral es muy importante porque cuesta mucho armar a la gente y además llegan a haber relaciones casi familiares. Cuando usted tiene un buen empleado no lo quiere dejar, porque le garantiza rentabilidad, le garantiza confianza, le garantiza un montón de cosas. Yo les puedo asegurar que se está sufriendo mucho y que se está haciendo un esfuerzo grande en general. Estamos haciendo un esfuerzo todos. San Juan, usted dijo, aparece como una ciudad distinta, una provincia distinta, pero bueno, la crisis está, la crisis de la nación existe. ¿Y qué sector es el que más se está sufriendo? Bueno, las crisis primero siempre atacan al sector comercial, porque pasa una cosa con las crisis, la incertidumbre es muy dañina. Cuando usted tiene un shock de confianza, cuando usted tiene esperanza, se endeuda. Cuando usted tiene incertidumbre no gasta la plata que tiene. Y eso es complicadísimo en el sistema. Entonces por ahí hay sectores que lo sufren menos, como puede ser algún sector exportador, que tiene algún verano con el tema cambiario, porque hubo algún conflicto climático en otras zonas del mundo y por ahí la pasa se vende mejor o el mosto se vende mejor. Pero la crisis que ha habido en el sector vitivinícola ha sido terrible y el gobierno salió a colaborar. Y también es un tema que vamos a charlar, porque también es una crisis que es coyuntural y estructural. Y no la producimos nosotros, está muy producida también en otras provincias. Y habría que remarcarlo y exigirle a gobiernos de otras provincias que acompañan también el esfuerzo que han hecho los gobiernos como el de San Juan en poner los 4 pesos que le quita el gobierno nacional a las exportaciones, en promover la compra de uva, en hacer los mostos, en hacer las pasas que en otras provincias no se hace. Bien. Por lo visto, por lo menos desde algunos sectores, ha sido bien recibida la noticia de la designación de Pichetto como compañero de fórmula de Macri. Para San Juan, para la federación, ¿cómo lo ven? ¿Es una luz de esperanza? ¿Ven como algo positivo que puede producir algún cambio? Mire, nosotros siempre vamos a tener relación con el que gobierna. Usted me está hablando de una fórmula que es candidata. Nosotros donde vamos a prestar atención en los ámbitos que podamos, municipales, provinciales y si podemos en alguna forma nacional, vamos a prestar atención a la gente que nos diga qué vamos a hacer con los impuestos, con lo mismo que dije recién. ¿Qué vamos a hacer con el... Eso sí, si tuviera que decirle algo a Pichetto, pedirle a la federación, ¿qué? Quiero la plataforma, quiero conocer cuál es el modelo. Propuestas. Las propuestas. O sea, y que se comprometan, por lo menos tener un compromiso. ¿Qué vamos a hacer con el sistema fiscal? ¿Qué vamos a hacer con el sistema laboral? ¿Qué vamos a hacer con el sistema logístico? ¿Qué vamos a hacer? O sea, nosotros... A nosotros podemos votar personas... Nosotros en la federación tenemos gente de todos los colores. Algo confundida a lo mejor, porque hoy ¿dónde están los colores? Claro, sí, sí. Sí, porque hablábamos al comienzo. Pero bueno, hay gente de muchos pensamientos. La ideología no se muere. Hay gente que tiene pensamientos ideológicos distintos. Son todos trabajadores. En todos los ámbitos pasa lo mismo. Y tenemos la libertad de conciencia de votar a que cada uno crea conveniente. Nosotros como institución lo que queremos es ver la propuesta. ¿Cuáles son las metodologías? Y ver la propuesta y ver hacia dónde vamos. El mundo va hacia un solo lugar. Tenga la ideología que tenga. No hay dos caminos en el mundo hoy. La única diferencia es que hay lugares donde se evoluciona de una forma y lugares donde se evoluciona de otra. Por ejemplo, hay lugares donde hoy está mucho más firme el tema del medio ambiente, la responsabilidad social empresaria, un montón de cosas que en otros lugares no. Pero van todos en el mismo sentido. Uno más adelante, otro más atrás. Usted tiene desde China, que es un comunismo capitalista, hasta Estados Unidos, que habla del libre comercio y el libre mercado, que tampoco es tan cierto. Más proteccionista que otra cosa últimamente. No sé si que otra cosa, pero ellos adentro, dentro de su país, lo practican. Ellos se ponen distintos puertas afuera. Tampoco me voy a poner a hablar de esta filosofía, pero digo, van casi todos en el mismo sentido. Con más responsabilidad, con más vista en el medio ambiente, con menos... Pero van todos en el mismo sentido. No hay otro sentido. El sentido es crecer dentro de las normas de la responsabilidad y la productividad. No hay otro sentido. Después hay matices. Hay lugares donde se puede. Por ejemplo, la Argentina es un país que se puede dar el lujo de tener educación gratuita. ¿Está bien? Y la hemos lastimado. Hay países que no se pueden dar ese lujo. Pero bueno, si nosotros nos podemos dar ese lujo, ¿qué es mejor que poner a todos nuestros ciudadanos en el mismo piso? Yo cuando iba a la escuela, yo hice toda la escuela primaria, secundaria y la universidad en instituciones públicas. Y en la escuela nuestra iba del hijo del gobernador hasta el que menos tenía. Éramos todos compañeros y nos seguimos juntando. Y esas cosas han cambiado. Y si la Argentina puede darse ese lujo de poder educar gratuitamente a todo el mundo, no podemos desaprovecharlo. Porque eso es fundamental en el crecimiento de una nación. Bien. Con el gobernador ya me enumeró más o menos a las cosas, lo que han pedido, lo que se ha conseguido. ¿Qué estaría faltando? ¿Qué más le pediría? ¿Trabajar de qué forma para conseguir más cosas? Una cosa muy importante es la simplificación de trámite. Quisiéramos trabajar fuertemente en la simplificación de trámite. Creo que eso se puede hacer con un bajo costo monetario, es mucha voluntad, se generan cosas burocráticas que después cuesta cambiarlas, pero la simplificación de trámite para nosotros sería un tema muy importante. En todas las cadenas, en la cadena de la pasa de uva, en los comercios, en los servicios, en la construcción. La simplificación de trámite sería una cosa muy interesante que pudiéramos lograr juntamente con el gobierno. ¿Desde cuándo? ¿Desde fines del año pasado o está como...? El 1 de octubre tuvimos la primera reunión de directorio, que tenemos cuatro vicepresidentes por sector. Está Analia Salguero, en el sector servicio. Está el señor Sancho, por el sector industria, que pertenece a la Cámara Vitivinícola. Está el señor Canabel, que está en producción, que pertenece a la Cámara Minera. Y está el doctor Otto, que pertenece al sector comercio, que es la Cámara de Propietarios de Farmacia. ¿Y cómo está? Porque recibieron ahí, estaba medio complicado con la gestión anterior. ¿Están ordenados en...? No, no, nosotros estábamos ordenados, estábamos con personalidad jurídica al día, estamos terminando el balance ahora que venció en diciembre, pero que es un balance de corte porque se asumió en el medio de la gestión. Sí, no había mucha complicación. La gestión anterior tuvo la virtud de modernizar el edificio, todo eso. Y muchas veces pasa que no se ve tanto la gestión, porque no todos tenemos la gimnasia gremial empresaria. Muchos de nosotros, de nuestros padres, de nuestros pares, han estado 30 años pechando un carro, para producir, para que la empresa funcione, y eso forma parte de la capacitación. Nosotros tenemos ahora una sección... ¿Están trabajando con eso, no? ¿Capacitando también? Hemos generado la escuela de negocios, y hemos fomentado la formación que ya existía de jefes, que son los jóvenes empresarios de la federación. Justamente para que tengan esa gimnasia gremial empresaria, para que aprovechen todas las herramientas. A veces pasa eso, también no tenemos la gimnasia necesaria para poder transmitir y decir todo lo que sea. Bien, Dino. Seguiríamos hablando un montón más, pero lo vamos a invitar para más adelante, porque esto... Cuando quiera. Tiene las puertas abiertas así cuando quiera. Nosotros vamos a venir cuando usted nos convoque, porque queremos transmitir estas cosas que nos parecen muy importantes. Por supuesto. No sé si le quedó algo por agregar, alguna cosa que va en el tintero. No, no. Pedirle a la gente que sea... Hemos también lanzado un sistema de empresas promocionadas para aquellas empresas que no pertenecen a ninguna institución, porque la federación es una institución de segundo grado, que agrupa cámaras. Entonces hemos hecho un sistema de empresas promocionadas que están recibiendo información gratuita para que conozcan cuál es el accionario de la federación y que después se vayan integrando a alguna cámara o formen alguna cámara, como la de franquicia que se está formando ahora, que calculo que la vamos a tener más o menos armada para el 26, 27 de junio, que cuando es la época franquicia en San Juan, que están invitados de allá, porque va a ser un hecho muy importante. Ahí le ponen muchas fichas, lo veo muy entusiasmado cuando se está formando. Porque son jóvenes. Porque son jóvenes y porque son emprendedores. Nosotros le ponemos fichas muchas... La escuela de negocio es una ficha muy importante. Hemos firmado un convenio con un instituto que tiene la matrícula, hemos hablado con el ministro de Educación, que nos ha dado muchas esperanzas y ya hemos firmado tres o cuatro cursos con aval ministerial, porque para nosotros es muy importante, porque a nosotros se nos arriva mucha gente diciendo esto es lo nuevo, esto es lo que se estudia, esto es lo que se ve. Entonces, el aval ministerial a nosotros nos da certeza de la currícula, nos da certeza de esas cosas. Así que es muy importante relacionarse de esta forma con las reparticiones públicas y con el gobierno. No es siempre ir a pedir. Qué bueno, qué importante. Tenemos muchos temas para seguir hablando. Sí, cuando quieras. Cuando quieras. Gracias a ustedes. El señor Dinóminos y entonces presidente de la Federación Económica de San Juan, aquí en...